...ahora desde el Club Regatas Corrientes, uno de los torneos más esperados por la Asociación Academia Superior de Taekwondo. El día esperado, el tan ansiado decimotercer torneo nacional. Bueno, ustedes pudieron ver, no es mentira que tenemos más de mil competidores. Ahora están compitiendo los chicos, más de 100 hicieron una exhibición bien temprano. Ahora son más de 400, casi 500 que están haciendo su competencia. Después de esto vienen los juveniles, los adultos y senior, que son un poco más de 400. Y por último son casi 300 danes. Perdón, perdón, creo que vamos a estar en 1.200 competidores. Compartamos lo que fue el acto protocolar, que estuvo muy emotivo. Sí, muy emotivo porque escuchamos el himno del Brasil, porque están más de 20 brasileros. El himno argentino, el himno de la Asociación, con la presencia de la autoridad del club, de la Asociación... ...y también del gobierno provincial que vinieron a apoyar este evento. Que hicieron un aporte además. Claro, yo les agradecí infinitamente porque no es la primera vez que colaboran con nosotros. Y en este caso nos donaron tres pisos, tres áreas de 7x7, de 7x7, perdón, de goma eva... ...que son necesarias para que nuestros chicos practiquen, tengan mayor adherencia al piso y no se accidenten. Además el representante de la delegación del Brasil tuvo unas palabras muy lindas hacia usted... ...que me gustaría que la compartan. Bueno, lo que pasa es que yo a Brasil me fui en dos oportunidades a dictarle un curso... ...y darle capacitación en el aspecto técnico. Y ellos son muy agradecidos y muy atentos con esos gestos que uno hace hacia ellos. Y esta es la cuarta vez que ellos están compartiendo con nosotros. Y no solamente agradecen a la Asociación de Taekwondo y todo el evento en sí... ...sino que les gusta mucho el club y por tal motivo los sequearon en el club un presente... ...y por supuesto a mi persona también. Mientras continuamos disfrutando de estas imágenes, recordemos lo que es el Taekwondo. El Taekwondo es arte, ciencia y deporte. Su práctica y estudio constituyen un estilo de vida. Para el próximo programa Cinturones Negros. Sí, totalmente, exclusivamente. ¿Qué es el Taekwondo?